Hey buenas a todos y bienvenidos una vez más al Carsoferon 4, soy Shadow. El día de hoy iniciamos una nueva campaña en el canal y como podrán estar viendo no tenemos a los líderes habituales y es que tengo instalado el mod The Great War, por lo tanto vamos a estar experimentando la primera guerra mundial. Vamos a hacer esta campaña con México que en esta época estaba gobernada por el general Porfirio Díaz, este dictador mexicano que duró en el poder alrededor de 30 años, dio origen a una lucha conocida como la Revolución Mexicana y bueno muchas otras cosas que iremos viendo durante la campaña. Vamos a demostrarle las potencias europeas que México puede luchar contra ellas aún estando en la primera guerra mundial, ya lo hicimos en la segunda y lo volveremos a hacer pero esta vez en la primera. Así que seleccionamos al país, enfoques históricos y pues comenzamos. Ok, lo primero, tenemos que ver en qué estado se encuentra el ejército, tenemos 18 divisiones, 10 de caballería, 8 de infantería, veamos las plantillas, solo son 2000 soldados, 2 pelotones de infantería y la caballería son 4000, me imagino que son 4, así es. Bueno, el ejército desde luego puede mejorar, no es el mejor del mundo, pero al menos tenemos ejército, ya eso es ganancia. Con el tiempo lo iremos mejorando, estará bien equipado y será mucho más grande. Ahora, vamos a ver el árbol de enfoques nacional. Bueno, como pueden estar viendo, todo esto es para México. La verdad que el equipo que desarrolló este mod les quedó excelente, es espectacular todo lo que le agregaron. El árbol de enfoques nacional está muy bien hecho, bastante histórico por cierto, me gustó mucho el camino a la revolución, que agrega que Madero era democrático y Emiliano Zapata, pues sus ideas del reparto agrario, un poco comunistas, o más o menos con tintes socialistas pudieran argumentar algunas personas. La verdad que se sacaron un 10 con este mod, totalmente, está muy bien hecho, no solo con México, sino con todos los demás países que también modelaron. Les recomiendo bastante que lo jueguen, voy a dejar el enlace a la workshop de Steam en la descripción para que puedan descargarlo fácilmente. Ahora, vamos a ver la investigación. Primero que nada, tenemos cuatro espacios disponibles para investigar, lo cual se agradece y muchísimo. También veo por qué pusieron cuatro, y es que pues, como ven, es bastante grande el árbol de investigación. Empezamos desde 1900 y terminamos en la Segunda Guerra Mundial en 1946. Los batallones de soporte, pues también. Tanques, empezamos con tanques armados y terminamos con tanques modernos. La artillería, tenemos artillería de campo y de asedio. Doctrina terrestre, de hecho aquí agregan una nueva doctrina que es la cultura de la doctrina ofensiva. En lo naval tenemos dreadnoughts, crucedos blindados, botes, torpedos, submarinos. También ha creado una nueva doctrina naval. En el aire, pues igual empezamos con biplanos y zeppelins y terminamos con jets. Nueva doctrina aérea. Y la industria, como pueden ver, es bastante grande también. Entonces trae muchísimo contenido este mod. La verdad está muy bueno, se lo recomiendo bastante. Juéguenlo, pruébenlo. Créanme, no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a empezar con la campaña. Empezamos seleccionando la investigación. Primero, todo lo que nos haga investigar más rápido. Estudios químicos nos da un poco más. Y también proyectos de tanque. Vamos a modificar el gobierno. Hay que gastar esos 271 puntos de poder político que tenemos. Vamos a contratar a Carlos Pereira. Nos va a dar un 15% más de ganancia. Ahora, vamos a seleccionar un nuevo enfoque nacional. Vamos a empezar con esfuerzo de infraestructura. Fábricas militares disponibles. Vamos a ponerles a producirnos armas. Y también convoys. Vamos a entrenar algunos cuantos soldados. Solamente 10 divisiones más. Y fábricas civiles. Vamos a empezar a producirlas en el centro de México. En el norte vamos a poner las militares. Y en el sur, bueno. Vamos a agregar otras dos en Oaxaca. Muy bien, perfecto. Vamos a subir la velocidad del juego entonces. Y dejemos pasar el tiempo. Muy bien. Voy a aprovechar mientras que el país se está construyendo. Para comentar sobre el objetivo de la campaña. El objetivo va a ser relativamente simple. Va a ser recuperar los territorios perdidos en el norte. Y puedes entrar en la Primera Guerra Mundial y ganarla. Vamos a ganar la Primera Guerra Mundial independientemente con el bando que nos aliemos. Todavía no sé si entrar con los alemanes o con Inglaterra y Francia. Ya veré conforme serán las cosas. Cual me conviene más ayudar. Pero bueno. Si quisiéramos seguir un enfoque más o menos histórico sería con los alemanes. Ya que durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes mandaron un telegrama a México. Bueno, supuestamente así fue. En el que les prometían devolverles el norte a Estados Unidos. Si les ayudaban con una invasión. Obviamente los británicos creo que fueron los que lo interceptaron. Se ven en Estados Unidos. Y Estados Unidos pues entró en la guerra. O al menos así es como se cuenta la historia que pasó. Hay muchas personas que creen que ese telegrama realmente nunca existió. Y que fue solamente un invento. Para traer a Estados Unidos a la guerra. Ahora tenemos 150 puntos de poder político. Vamos a contratar a José López Portillo. Nos va a hacer ganar un 5% más. Ya con estos dos ganamos un 20. Lo cual está bastante bien. Ahora por cierto el ejército lo voy a poner en la Ciudad de México. A que se entrene. Veamos los generales. General Mier. General Chao. Ok. Creo que una vez leí sobre este personaje. Me parece haber leído que hubo un asiático luchando en la Revolución Mexicana. No recuerdo si era chino o japonés. Pero pudiera ser esta persona. Corríganme si estoy mal. Déjenmelo saber en los comentarios. General Chao. Me suena un poco. Recuerdo haber leído algo. Pero ya hace bastante tiempo. Entonces no sé qué tan cierto será. Tenemos muchísimos generales. Creo que no vamos a gastar poder político en eso. Al menos no pronto. Ahora, ¿qué está haciendo Estados Unidos por cierto? Esfuerzo político. Y en Europa. Los franceses están asegurando su posición. Los alemanes de esfuerzo político. Mandando diplomáticos británicos. Los austros húngaros también están asegurando su posición. El imperio otomano. También. Y tenemos a Persia. Que de momento está liderada por Ahmad. Un niño. Ok, bueno. El líder de Persia es un niño. Vamos a investigar la carretilla ahora. Y, ok. Ya no puedo hacer estos enfoques. Vamos a restaurar el ejército mexicano. Ahora vamos a investigar. Mejorar ahora las herramientas de construcción. Este. Extracción de petróleo. Que por cierto. Veamos los recursos naturales. A Japón. Se anexa a Corea. Aquí en este mod. Nos dan los nuevos recursos. Que es el carbón. Y la madera. Personalmente creo que la madera. Si debería estar en el juego base. Ya que pues. Por ejemplo. Las armas. Aquí se producen con madera. Lo cual tiene razón de ser. Como pueden ver en el modelo. La mayor parte del cuerpo del arma. Pues es madera. No es acero. Como lo es hoy en día. Solo el mecanismo interno. Y el gatillo. Y cargador. Es de acero. Entonces. Más razones por las cuales jugar este mod. Y por la cual elogiarlo. Aquí está otra. La fallida ocupación del puerto de Salinas Cruz. Para los que no conozcan. Este evento histórico. Este evento histórico. Pasó durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el que los Estados Unidos. Quisieron comprar. Oaxaca. Veracruz y Tabasco. Me parece. Al dictador mexicano. Pero pues este se negó. Lo que pasa es que. Por aquí. Está el Istmo de Tehuantepec. El cual los norteamericanos. Querían. Para construir como un canal de Panamá. Pero aquí. Y mover mercancías. Entre el Pacífico. Y el Golfo de México. A Benito Juárez. Durante su mandato. Se los ofreció. Se los iba a vender. Para poder financiar la guerra civil. Que estaba luchando. Pero al final. Los norteamericanos. Lo rechazaron. Por temor. De que él perdiera la guerra. Y esa compra fuera. Deslegitimizada. Que no la reconociera. El bando ganador. Pero pues. Años después. Durante el gobierno de Porfirio Díaz. Quisieron acercarse. A comprarlo. Obviamente. Porfirio Díaz. Les dijo que no. Y a raíz de eso. Mandaron una flota. A la flota del Pacífico. A que capturaran. Un puerto. Para presionar a México. Ese puerto. Era el de. Salinas Cruz. Pero para sorpresa. De los norteamericanos. Ese puerto. Estaba defendido. Había un cañón. Que fue mandado. A ser por Manuel Mondragón. Aquí dice. Hecho por Mondragón. Pero. Él lo mandó a ser. A Alemania. Fue un cañón. Que hicieron en Alemania. Y que montaron. En ese puerto. El cual. Pues. Repelieron. La invasión norteamericana. Con él. De hecho. La flota del Pacífico. Sufrió. Vario. Sufrió grandes daños. Varios buques. Fueron hundidos. Y es que. No se esperaban. Que México. Tuviese ese cañón. De hecho. Fue un proyecto. Secreto totalmente. Que fue. Ordenado por Porfirio Díaz. Y Mondragón. Se encargó de hacerlo. Y si les suena. Este nombre. Mondragón. Es porque. Él era un general de artillería. Me parece. Un inventor. Bélico. Mexicano. De hecho. Él. Hizo. Este rifle. Que está aquí. Él. Diseñó. El rifle. Mondragón. Que bueno. El verdadero nombre de este rifle. Es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Mandó a hacer el rifle. Mondragón lo diseñó. Y el nombre del rifle es. Rifle Porfirio Díaz. Modelo Mondragón. 1908. Ese es el nombre completo. Pero comercialmente. Es conocido como Mondragón. El cual. Pues para su tiempo. Era un rifle. Totalmente. Fuera de lo ordinario. Era. Semiautomático. Creo que no fue el primer rifle. En el mundo. En ser semiautomático. Pero si el primero. En ser adoptado. Por un ejército profesional. Este. Tenía. Disparo semiautomático. De cerrojo. Este. Usaba. Para el disparo semiautomático. Los gases. Que se quemaban. Con la pólvora. Los gases que salían. Por la quema de la pólvora. En el cartucho. En el casquillo. Para cargar la siguiente ronda. De hecho. Eso es un. Mecanismo que. Los rifles de hoy en día. Lo usan. Este. El utilizar los gases. Que se. Liberaban por la. La pólvora. Quemándose en el casquillo. Que impulsaba el proyectil. El modo semiautomático. Los guardaban el arma. Y con ellos. Se cargaba el siguiente tiro. El modo de manual de cerrojo. Simplemente los lideraba. El semiautomático. Los usaba. Y el manual. Los liberaba. Entonces. Bueno. Otra pieza. Histórica. La verdad. Es una pena. Que ya no enseñen de eso. En la. En la historia. De los colegios. Hoy en día. Ya que. Pues. Todo eso que les estoy comentando. Fue lo que yo aprendí. Buscando por mi cuenta. En el colegio. No. Nunca enseñaron nada. Sobre eso. Al menos a mí. Y es que. Pues. Porfirio Díaz. Al haber sido un dictador. Es bastante tabú. En las escuelas. Por lo general. No se enseña mucho de él. O de su mandato. De lo que pasó. Durante el porfiriato. Puesto que él perdió. La revolución. Mexicana. Pues. Fue tachado. Como un. Dictador. Una mala persona. Que hasta cierto punto. Lo era. No era ningún santo. Obviamente. Cometió muchas barbaries. Como todo. Pero bueno. La historia siempre hay que verla. Desde un punto neutro. Jamás hay que tomar partido. Jamás hay que ver. Buenos o malos. Bien o mal. Siempre tiene que ser. De un punto neutro. Para poderla. Apreciar. De mejor manera. Entonces. Pues bueno. Esa es una. Una pequeña pieza. De. De historia. Mexicana. El día que México. Derrotó a Estados Unidos. Porque fue una derrota. Que se le infligió. De hecho. Los norteamericanos. Quedaron bastante. Bastante. Este. Digamos que. Enojados por eso. Porque. Se le sabotearon. Sus planes. De tomar el puerto. De Salinas Cruz. Y más aparte. Los humillaron. Porque hundieron varios buques. Y dañaron otros tantos. De hecho. Cuando. Madero. Asumió. La presidencia. Asumió el poder de México. Para que los norteamericanos. Pudiesen. Reconocer ese gobierno. Les. Le ordenaron a Madero. Que quitaran el cañón. Del puerto de Salinas Cruz. Por eso es que ya no está ahí ese cañón. Porque. Los norteamericanos. Se quedaron bastante sentidos. Con esa derrota. Y le ordenaron a Madero. Que lo quitaran. Si no. No iban a reconocer. Su gobierno. Entonces. Pues bueno. A los yankees. No les gusta perder. Obviamente. Y hicieron. E hicieron a México. Que quitara ese cañón. Por eso creo que también. No se enseña sobre eso. En la escuela. Ni. No muchas personas saben. De la batalla del puerto de Salinas Cruz. Pero en fin. Vamos a continuar. Voy a dejar la clase de historia. Para después. Vamos. Ahora. Continuar con. El equipamiento. Vamos a contratar. También a otra. Persona. Para el gabinete legal. Un capitán de la industria. Tengo ya las divisiones listas. Pero. 26 de septiembre. Estamos muy cerca. De la revolución mexicana. Entonces. Creo que voy a esperar. Un poco. Antes de desplegarlas. Industria pesada. Ya que no quisiera desplegarlas. Y que se pusiesen en mi contra. Portugal. Se convierte en una república. Bien. Por los portugueses. Decriptación. Vamos a leer las comunicaciones enemigas. Tengo solo un barco. ¿Verdad? El Zaragoza. Sí. Eso es todo. Mi marina. Y aviones. No tengo absolutamente nada. Ok. Tendremos que rehacer la fuerza aérea mexicana. Bueno. Más bien. Crearla. Porque no. No existe. En esta época. No podemos reconstruir algo que jamás ha existido. Tendremos que hacerla desde cero. 11 de noviembre. Falta poco para la revolución. Veamos en Europa. Cómo van las cosas. Todo va de momento. Está de momento tranquilo. Medicina. El imperio austrohúngaro está reforzando al gobierno del emperador. Los alemánes están asegurando su posición. Los franceses apoyan la Romania. Y España está haciendo un esfuerzo de aviación. Y bueno. Aquí tenemos la revolución mexicana. Un conflicto que pasó entre 1910 a 1920. Que ha cambiado radicalmente la cultura y el gobierno mexicano. Ok. Bueno. Vamos a apoyar la revolución. Mensaje de México. México se declara la guerra a sí mismo. No puede haber un gameplay de México sin entrar en guerra civil. Ahora tenemos las tropas en el norte. Vamos a asignarlas a un ejército. Y aquí tenemos otras tantas en el sur. Vamos a asignarles generales. Y bueno. Aquí como podrán ver. Tenemos en el norte. Tenemos al general Francisco Villa. A Pancho Villa. En el sur. Bueno. Vamos a poner a Emiliano Zapata. Para que sea un poco más histórico. Ya que pues. Emiliano Zapata era del sur de México. Pancho Villa era del norte. Que de hecho. Un gran personaje también. Pancho Villa. El centauro del norte. Creo que era conocido. Creo que él es la única persona. Que ha invadido los Estados Unidos. Si mal no recuerdo. Francisco Villa es conocido. Como la única persona. Que ha logrado invadir Estados Unidos. Obviamente fue una pequeña invasión. Apenas unos cuantos kilómetros. Desde la frontera. Pero pues. No le quita el mérito. De que lo hizo. De hecho. Los Estados Unidos. Lo querían ver muerto. No le descaía. No le descaía muy bien. Este hombre. Entonces. Un poquito más. De historia. Mexicana. Todo este. Tiempo. Fue bastante caótico. Para los norteamericanos. Con México. Ya que pues. Salinas Cruz. También. El general. Francisco Villa. Digamos que. No se la pasaban muy bien. Los Yankees. En ese momento. Bueno. En fin. Son mariscales. De campo. Así que. Voy a poner. A Pancho Villa. Como mariscal de campo. De del norte. Ok. Ah. Me equivoqué. Lo puse. De general. Me va a tardar. 15 días. Un error. Va a ser mariscal del norte. Y vamos a poner. Como general. A ver. A quienes tenemos. Carrasco. Vamos a poner. Creo que. Álvaro Obregón. Como general. Muy bien. En el sur. Vamos a poner. De mariscal de campo. A Emiliano Zapata. Y vamos a poner. De general. Bueno. Maicote. Estaría bien. Vamos a poner. Maicote. Para empezarlos. A subir de nivel. Muy bien. Excelente. Vamos a poner. Ah. Ya están. Las órdenes. Es cierto. Vamos a llevarlos. A ustedes. A la frontera. Para que podamos. Empezar. Con la. El combate. Vamos a también. A empezar. Con el esfuerzo. De artillería. Revolución. En México. Ok. Muy bien. Empieza. La revolución. Mexicana. Perfecto. Ya hay algunos. Combates. En lo que nuestras. Tropas. Llegan a. Sus posiciones. Vamos a dar. La orden. De avance. La cual. Va a ser. Tomar la ciudad. De México. Cuanto antes. Por cierto. Las tropas. Ok. Aquí hay cinco divisiones. Vamos a. Desplegarlas. En el norte. Y unirlas. Al ejército. De Francisco Villa. Minería. Vamos a investigarla. De momento. No voy a. Entrenar más soldados. Porque necesitamos. Armas. Tenemos un déficit de dos mil. Al menos esta división de caballería. Se adentro demasiado. Así que. La vamos a rodear. Va a ser. Destruida. Tenemos más poder político. Vamos a contratar. A. A un especialista de ofensiva. A Juan José Ríos. A rayos. Ahora esta división. Se quedó sin suministros. A ustedes también ataquen. Sálvenla. Cuanto antes. Ok. Perfecto. La salvar. Vamos a activar los. Planes de avance. Para que tanto desde el norte. Como desde el sur. Ataquemos. A ver. Vamos a. Concentrar los ataques. Donde esté más débil. Encriptación también. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Esfuerzo de doctrina. Vamos a hacerlo. Aquí en el sur. Como vamos con los combates. Bueno. Es solo una división de caballería. Y aún así nos está. Deteniendo bastante. Vamos a darle experto en infantería. Ya sacó el. El rasgo. El. 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 Perfecto. Veamos las bajas. Mil contra seis mil. Hay que tratar de tenerlas menos bajas que se puedan. Ya que esos soldados los van a necesitar en guerras futuras. Fortificación. Para poder construir trincheras. La ciudad de México está desprotegida. Vamos a capturarla. Medicina de guerra. Ok. La ciudad. La capital está desprotegida. Muy bien. Y la división que está ahí no tiene muy buenos suministros. No tiene. No está bien equipada. Veamos. En el norte estamos teniendo más problemas. Aquí ya no hay nadie. Así que. Vamos a capturar San Luis Potosí. Muy bien. Excelente. Vamos a después llegar hacia Guadalajara. Esta división de caballería va a ser. Todo ese trabajo. Más. Poder político. Vamos a cambiar economía de guerra. Ya que. Tenemos el apoyo para el combate. Hay que tener economía de guerra. Temprano la partida. Ahora vamos a tratar de hacer un rodeo. Esfuerzo de doctrina. Muy bien. Ahora sí. Al menos estas divisiones van a ser destruidas. Vamos a mover esta caballería al puerto para que no le quiten los suministros. Enfoque en la guerra de trincheras. Ok. Vamos a investigarlo. La radio. ¿Por qué no? Y ahora vamos a investigar el rifle Mondragón. Vamos a producir este mítico rifle. Ok. Ok. Rayos. Creo que mi plan no funcionó. Bueno, al menos ya dejaron un hueco aquí Entonces, mientras sirva de distracción Puedo suicidar a una que otra división A ver, todos, concentrense en la Ciudad de México Eso es lo que importa Que capturemos la capital Por ejemplo, hay que volver a capturar San Luis Potosí O se va a llegar a Guadalajara también Vamos, que caiga la capital Todos, atáquenla Muy bien, perfecto Ahora sí, ya cayó la capital La siguiente está en San Luis Potosí Bueno, vamos a ir por esa ciudad Vamos a seguir avanzando hacia el norte Me gustaría atacar y avanzar por aquí Aunque parece que no va a ser del todo posible Bueno, podemos avanzar Aprovechamos que esta división de infantería No tiene armas con las cuales luchar Perdimos esos caballos Una pena Aunque se sacrificaron por un bien más grande A ver, no entiendo por qué acá se movió este frente Hacia el sur Pero lo voy a quitar Machu Picchu descubierto Ok Vamos a apoyar las fuerzas revolucionarias Madera Necesitamos madera, de hecho Vamos a seguir produciendo armas Bueno, ya conforme pase el tiempo La iremos La iremos Consiguiendo Granada de mano Hay que mejorar Hay que empezar a producir nuevos rifles El rifle Mondragón Vamos a perder un poco de eficiencia Pero ya la ganaremos Con el tiempo también Ahora Vamos a investigar La artillería Artillería de campo de momento Bueno Bueno, al menos aquí ya estamos ganando este combate Y si atacamos en el norte Además ustedes También una serie A esa contienda Rayos No podemos avanzar Vamos a contratar A un teórico militar Madita sea San Luis está bien protegido Ni modo Ok, tampoco aquí Rayos Bueno, estamos llegando a un punto Muerto de momento A ver Todos Ataquen un mismo punto O sea, ustedes Enfóquense En este combate Ya que está cerca De que lo Ganen La Monalisa Fue robada Ok Robaron a la Monalisa La edad Me pregunto Quien la habrá robado No estoy seguro Si capturaron A quien la robó O si La isla original Puede ser que nunca La hayan recuperado Esfuerzo armamentístico Cemento Cemento Cruz Azul Compañía Metalúrgica Mexicana Por la maldición Del Cruz Azul Me voy a mantener Alejado del cemento Así que Vamos a contratar La compañía Metalúrgica Mexicana La Dinastía King Le declara la guerra A la Dinastía King Ok China entra En guerra civil Ahora tú Reza al norte Ahí es donde Debes de estar Combatiendo Esta maldita División Ha aguantado Muchísimo Estos caballos No han Cedido terreno A ver Ustedes Mejor Concentrense En este punto Y Veamos Tenemos ya La radio Podemos Investigarla Vamos a Investigar Caballos Armados Bueno Estamos ganando Ambos combates Así que Solo es cuestión De dejar Que Que pase El tiempo A ver San Luis Potosí Está Desprotegido Vamos a volver A tratar de atacar Parece que ahora Si podremos Ganar El combate Todo lo que tengamos A por San Luis Potosí Excavación De trinchera Y Producción De torpedos Artillería Muy bien Veamos Si capturamos Guadalajara Será suficiente Para derrotarlos O todavía no De hecho Así es No ocupamos No necesitamos Capturar San Luis Potosí Entonces Con eso Termina La revolución Mexicana Muy bien Y queda Francisco Madero En el poder Lo mejor Es que hemos Conservado Las Las tropas Porfirio Díaz Se va A España Ok Ya no es el presidente De México Adiós amigo Muy bien Vamos a dejarlo Hasta aquí Por hoy No se olvide De darle un buen like Al capítulo Si les gustó Comentarlo Compartirlo Y nos vemos En la próxima Adiós